Que habla de lo que vemos de repente en esa ventana, entre esa ventana y ese umbral que se aparece. Cuando estamos tristes, deprimidos, jodidos. A toda esa banda que está allá en Chirona, en el tanque, con todo cariño, esto es un abrazo. A toda la banda que esté deprimida, triste, que se quiera suicidar. No lo haga, la vida viva, digamos que vale la pena. La ventana y el umbral, un abrazo grande, grande, a nuestros copas, presos de conciencia. Dame la mano, carnal, hay un chorrito de luz aquí, ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti, algo de vuelta redondón, en la unjero del agua. En sí mismo, chupando mi dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral, hay un camino sin retorno. Una hojima buclean, un déjà vu con amnesia, notadinos petulante, un gallecón sin salida. Así te escucho pensar, de lo que se llama la bestia. Este es un malo de fumadores, no hay que abrocharse en los cinturones, ganando el dinero. La verdad y la mierda son gratis, cada quien se suicida. Como le canta el culo, o grita patria y vida en solo el pao. ¿Cómo va? Me duele la cabeza, pero apunto lo que falta. Entre la ventana y el umbral, está la mar del odio y el olvido. Hileras de polmillos, entierran sus filos. Van a no las camaradas, que a pies más allá de la chingada, los tiburones no se andan con mamadas. Dame la mano, carnal, te advierto, ya no hay orilla ni puerto. Pero qué chido, no estamos muertos, aún recuerdas nuestra canción. De dónde estamos colgados, no son las barbas de Dios. Es el fundillo del mundo y Dios no existe, pero como es turba. Entre la ventana y el umbral, hay un rincón cerca del cielo también. Quiero decir, quiero decir al ras de suelo. Barrio bravo, barrio duro, barrio cálido y tierno. Como un centro periférico, donde te busco y te encuentro. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí, ven conmigo a darte el trago. Estoy muy cerca de ti. Pude vuelta redonda, en el agujero de al lado. En sí mismo, chupándome en dedo, buscando un beso como tú. Y ya.